qué tal amigos hoy les voy a compartir este vídeo para mostrarles cómo retirar las rejillas o difusores del aire acondicionado de un coche de la marca bosvagen en este caso es un gol y bueno el proceso es el mismo para vehículos de la misma marca que tengan este tipo de difusores lo primero que vamos a hacer es retirar esta pieza que está aquí este bisel de color plateado y posteriormente vamos a retirar el difusor entonces bueno esta pieza la sujetan cuatro grapas o pestañas que tiene por por adentro y están localizadas en una aquí otra aquí otra acá y otra acá son cuatro así como si fuera una x así y así ahí se encuentran las pestañas entonces lo que vamos a hacer es tratar de retirar primero dos del mismo lado es decir esta y esta o puede ser esta y esta pero que sean del mismo lado las primeras dos yo voy a retirar estas dos y me voy a apoyar de una herramienta de plástico que es esta que tiene plano por aquí y porque de plástico bueno esto es para tratar de no dañar el bisel ya que son piezas muy frágiles y muy sencillas de fracturar o de quebrar entonces por ello yo voy a utilizar esta herramienta para tratar de retirarla sin dañar la pieza lo único que voy a hacer es meter la parte plana en esta hendidura para tratar de sacar la primer pestaña entonces la voy a meter voy a ejercer presión hacia el centro y después hacia afuera así y ahí se puede ver que sale la primera pestaña ahí está la misma herramienta la voy a ir recorriendo hacia abajo para tratar de sacar la pestaña de abajo del mismo lado así aquí se alcanza a ver la otra pestaña y las dos ya están fuera lo único que vamos a hacer es tomar el bisel de aquí y lo vamos a jalar hacia nosotros y sale la pieza sin ningún problema aquí está la pieza tiene un poquito de grasa pero bueno de hecho la grasa es muy útil ahorita les voy a explicar por qué pero aquí está una pestaña aquí está la otra aquí otra y la otra son cuatro pestañas en total ahora lo que vamos a hacer es retirar el difusor para retirar la rejilla o difusor es muy sencillo lo único que vamos a hacer es jalarla hacia afuera y sale sin ningún tipo de inconveniente ya que la pieza no va sujeta no tiene ningún tipo de grapa ni pestañas ni nada por el estilo entonces es solamente jalarla hacia nosotros y ya retiramos el difusor ahora vamos a poner la rejilla o el difusor en su lugar y vamos a ver aquí la cavidad tiene un tope tiene una ceja donde va a sentar la rejilla es decir la rejilla la vamos a meter y va a topar aquí en esta pequeña ceja que tiene aquí donde también tiene grasa y como ya les mencionaba pues la grasa es muy importante no deberían de limpiarlas si ya la limpiaron pues les recomiendo que le pongan un poquito de grasa ahí adentro y también aquí en esta parte alrededor de toda la circunferencia de esta pieza de plástico y esto con la finalidad de que se pueda desplazar bien en su posición entonces lo único que vamos a hacer es meter la pieza pareja que entre hasta donde tope así y ahorita les voy a mostrar para qué sirve la grasa la grasa nos sirve para cuando nosotros estemos moviendo la pieza aquí nos facilite desplazarla y las piezas no sufran ningún tipo de daño y sea más sencillo desplazarla dentro de la cavidad así como lo estoy moviendo yo ahorita entonces para eso nos sirve la grasa para poder desplazar con mayor facilidad la rejilla o el difusor ahí está esta es la posición en la cual debe de ir la rejilla para poner el bisel en su lugar vamos a tomar como referencia tres guías que tiene la pieza en la parte interior esta es una guía esta es otra y enseguida tiene otra guía estas guías van en unas pequeñas muescas que tiene aquí la pieza en la parte interna aquí es una muesca aquí está otra muesca y en la parte superior tiene otra muesca aquí arriba entonces vamos a tomar el bisel vamos a buscar las tres guías aquí está una ahí está la otra y por acá de este otro lado tiene la otra aquí está entonces yo veo que las muescas están aquí aquí y ahí y las guías deben de estar del mismo lado entonces aquí está una guía aquí está la otra y aquí está la tercera guía entonces voy a tomar la pieza la voy a poner la pieza lo que voy a hacer es tratar de colocar al mismo tiempo las pestañas dentro de los orificios que tiene aquí voy a meter primero dos pestañas del mismo lado así como hice para sacarla voy a hacer lo mismo pero para meterla aquí está una pestaña y aquí está la otra entonces voy a tratar de meterlas dentro de los orificios primero estas dos de este lado así yo veo que aquí ya entró ya está el ras el bisel de este lado y solo me falta meter estas dos pestañas de este otro lado y aquí ya es muy sencillo lo único que voy a hacer es ejercer un poco de presión hacia adentro y entran a voluntad estas dos pestañas y eso es todo ya tenemos colocado el bisel y ya quedó como debe de ser al ras y están todas las pestañas adentro y ya también tenemos el difusor aquí y lo podemos manipular normalmente sin ningún problema y es todo amigos espero que este video les sea de utilidad y les mando un saludo hasta luego